Ah, ahí, están blindados. ¿Qué pasó? Montando, están montando, ¿verdad? Está chévere. Ok, ok, escuchen esto, este... Vamos a suponer que viene alguien, tiene algo de modelaje, vamos a modelar, qué sé yo qué. Sajo Cuevo del Monte necesita ver algo para motivarse. Bueno, ustedes no saben lo que pasa tras partidores, señores. Se goza a veces más fuera de cámara que en las cámaras, pero estamos aquí. Y ya vamos a ir de, viste, de Don King, papá. Méteme algo ahí para recibir a los boxeadores rápidamente. Méteme ahí, méteme ahí. Señoras y señores, con un fuerte aplauso, aquí está el Nene Sánchez. Venga pa' acá. Vale, el Nene Sánchez. Venga pa' acá, maestro. ¿Cómo estás, papá? Bienvenido aquí a donde vuelva. Ok, pasa por aquí, pasa por aquí que... Están los ánimos un poquito caliados, ¿verdad? Vale. Perdóname. Están los ánimos un poquito caliados. Un poquito... Mucha emoción. Un poquito animoso para peleas allá, que es el sábado. Es difícil, es difícil tener que enfrentarse en un cuadrilátero a un boricua. O tú cuando te dicen, te ponen alguien ahí, olvídatele. Vamos a arrancarle la cabeza como quieras. Pues era difícil porque pelear dos puertorriqueños es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero lo bueno de pelear dos puertorriqueños por un campeonato mundial es que el título se queda aquí en la isla. Eso es lo más importante, señores. Vamos ahora con un fuerte aplauso a recibir al campeón Nelson Diepa. ¡Que venga pa' acá! ¡Nelson Diepa! ¡A rayos! Bienvenido Nelson, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Esto es como la pelea de gallos, ¿verdad? Que los gallos uno los cuca y esa cosa. Y no se supone que se saluden antes de que comience el combate. ¿Qué va a ser este fin de semana? Dicho sea de paso, invitamos a que apoyen el boxeo nacional. Va a ser en Bayamón, en el Rubén Rodríguez. ¿A qué hora comienza el evento? Empiezan ahí 12 peleas. No sé, me imaginaba empezar como a las 6. La de nosotros, pues, como es por Direct TV. No sé a qué hora empieza, pero a esa hora es que le voy a arrancar la cabeza a ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Tiraera! ¡El Nene Sánchez! ¡Tiraera, tiraera! ¿Cómo surge que ustedes se vayan a enfrentar en el ring? O sea, ¿cómo surge? Porque había estado inactivo hace algún tiempo, ¿verdad? ¿Cómo surge esta oportunidad que se presenta ahora? Pues mira, antes de terminar mi carrera de boxeador, yo quiero enfrentarme a los mejores. Quiero haber peleado con todos los mejores. Y en este momento, pues, leo uno de los mejores. Y el sábado me voy a convertir en campeón por segunda ocasión. Voy a ganar ese campeonato y ya verán. ¿Tú estás preocupado en eso? ¿Tú estás preocupado? Eso vamos a ver, de verdad. Eso vamos a ver en el ring. Y, pues, estoy luego ya que llegue el sábado, de verdad. Y, pues, a ver si el Nene Sánchez puede o no puede. Yo de verdad, fíjate. Vamos a ver qué es lo que hay. Yo de verdad, fíjate. Ayer, si no me estoy equivocando, entiendo que fue ayer que hubo un reportaje tuyo, o este fin de semana, en uno de los periódicos del país, donde hay un sinnúmero de cosas que como que te había tocado la mala suerte. Por ejemplo, llegaste, no te vendaba el cinturón, te prejaron uno, tuviste unos problemas que no podías entrenar porque el sudor te afectaba, una condición que tenías en tu rostro. Entonces, ¿no estás preocupado como que hay una racha como de mala suerte? ¿Tú piensas que se acabó ya? No, no me preocupa nada, de verdad. Pero para quitar la preocupación, sinceramente, fíjate, yo le voy a traer un regalito a Nene Sánchez. Ah, espérate, ya rayo. Como yo he visto, de la Gran Vía, me tiró el anuncio, cóbrase, lo facturamos el sábado de Rubén Rodríguez. Yo le traigo un pampercito. Ay, ya rayo. Para que pelee, para que pelee. Ay, ay, ay. Y le traigo otro. Dite algo, dite algo, Nene, porque... Le traigo otro, así va a salir el ratón. Ya rayo. Ay, ay, ay. Y para que no llore, y para que no llore, penetre con un biberón aquí, va. Ay, ay, ay. Dios mío. Nene, di algo. Mira, él está tratando de comprar un regalito aquí. Así no me va a comprarle. Ese título se va conmigo el sábado para Ponce. Y ya todo el mundo, Ponce, me te espera. Vamos a celebrar el Ponce, sí, nos vamos a celebrar el Ponce, pero con él. Yo te invito, te invito a la celebración. Yo te invito a la celebración. Yo te invito a la celebración, yo te invito. Yo sé que tú voy a invitar a ti. Y ya te lo verás. ¿Pánde, Pabieke? Yo voy a Ponce a celebrar el campeonato mío. Siempre se hace pronóstico en esto del boxeo. ¿Tú crees que duran los asaltos? En esa mano que hay ahí, de ahí no van a pasar los asaltos. ¿Cómo es? ¿De cuánto? ¿De cinco? ¿De cuánto tiene cinco? De ahí no van a pasar. ¿Tú qué te dicen, Nene? Dice que te matan antes de los cinco. No sé, que si quiere él ir temprano, porque él sabe que es temprano que se va. Yo sabe. Fíjate, hoy viene temprano, no me quiero ir temprano de aquí hoy. Ok, 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 ok. Señores, vamos a hacer algo diferente. ¿Saben ustedes quién... Me gustaría que sucediera algo diferente en esta pelea antes de que comenzara. Por lo general siempre se escoge a Lía que cante el himno. ¿Saben quién va a cantar el himno en el combate de ustedes? ¿No? Yo no tengo... ¿No sabes? No me suena el nombre, pero no sé yo. Ok, pues mira, mira, vamos a hacer una cosa. Sería algo bonito de que uno de ustedes dos cantara el himno. Eso sería algo diferente. O sea, ya el que haga eso, va... Ya tiene un round de gano. Yo le doy la oportunidad a Diepa. ¿Tú no cantas? Sí, que lo cante. ¿Tú no cantas? Fíjate, parece que él me vio el canto. Parece que él me vio el canto. Canta regular. Pero en esta cuestión de hablar yo no canto. No le mete, no le mete. No se atreve, no se atreve, sí. Es que este tiene un estilo medio extraño. Pero tú te sabes el himno, ¿verdad? De Puerto Rico. Ustedes como puertorriqueños se saben el himno. ¿Tú no sabes el himno de Puerto Rico? ¿Tú no sabes? Ok, pues... Antes de ese... Va a entrar, por favor, el himno de Puerto Rico. Vamos a ver si está acá en la vela. Ahí lo tiene. Usted dice que no cantaba. ¿Pero tú no sabes? No sé algo. Ya hace tiempo tuviste que haber atrancado. Eso arranca... ¿Cómo dice lo primero, dime? Pues no la cantes, dímelo. La tierra de Bolívar. Ajá. ¿Dónde he nacido yo? Ajá. ¿Qué ha hecho? ¿Dime, dime, dime, Diepa. La tierra de Bolívar. ¿No te lo sabes? No te lo sabes. No te lo sabes. Bueno, pues ellos no pueden ser los que canten el himno porque no se lo saben, señores. Sinceramente que no. Ok. ¿Cómo está tu condición ahora mismo? Ahora mismo tú odias a Nene Sánchez. O sea, realmente lo odias. Tiene un coraje. Me dicen que hubo un suceso que sucedió en el camerino, que por poco se enredan los dos y tuvimos que separarlos. No, eso fue en el pre-pesaje, que me metí una nalga, pero el que tomó lo veía pesado. Sí, pero eso es de la nalga otra cosa. Aquí hubo una candela, aquí hubo que mantenerlos aparte en los camerinos. Y eso siempre es porque producción corrió para allá y tuvimos que detener el programa. Eso es una falta de respeto. Ok, pero espérate. ¿Estás haciendo una falta de respeto? No llores, no llores. ¿Por qué no se enreda ese día? No llores, no llores. Eso me tiene sentenciado. Ok. ¿Y te voy a dar? Ok. ¿Y te voy a dar más cansado el día de la pelea? ¿Qué te faltaron? Ahí van a estar. Ustedes no se pueden tocar antes de la pelea, ¿verdad? Ustedes no se pueden dar ni un pujón porque quedan suspendidos. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la ley? No tiene prohibido tirarse... Pero si la comisión no tuviera regla, ¿tú le metiste una galleta ahora mismo? A ver, es el mismo día del pre-pesaje. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú le tocaste las nalgas al nene? ¿Por qué? Le di un par de datos. Pues está pesadito. ¿Y tú cómo te sentiste como hombre cuando te tocaron las nalgas? Yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que yo estaba de espaldas pesándome y estaba en la báscula. ¿Y tú no sabes quién te cogió las nalgas? Yo no sabía que... Él es porque lo dijo. Me bajaron como un hermano. Ah, ok. Se quedó como si nada. ¿Tú pensaste que fue una de las nenas o alguien por ahí? Yo no le di una oferta ese día porque la comisión me tiene... ¿Tú le meto el sábado? El sábado te llegó la hora. Ok. A ti te va a llegar la hora. Ok. A ti te va a llegar la hora. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver. Ya tú vas a ver el sábado, sincero. Mira, el pegador en esta pelea soy yo y el puerto soy yo. Vamos a ver el sábado. Eso no te entiende. Vamos a ver. Te campamos por segunda ocasión. Ok. Eso te pasó con un calderón así, mito. Tú me has faltado respeto mucho y el sábado tú vas a ver quién soy yo. Vamos a ver tu sábado. El sábado tú vas a ver. Eso es todo. Señores. Te campamos por segunda ocasión. Por segunda ocasión, como decimos nosotros también, que en tu mente, en tu mente, tú lo vas a ver. ¿Qué es lo que me te va a ver? Ok. Disfrútalas hasta el sábado. Vamos a ver. Disfrútalas hasta el sábado. Mira, si tú quieres, yo te la llevo a ti, tú vas a ver que yo te la voy a quitar a ti. El sábado yo te voy a invitar a ti. Así es, mito. Yo te la voy a quitar a ti. Aposo, te voy a llevar para... Señores, este sábado para Bayamón, el Rubén Rodríguez, compre su boleto, apoyemos al boxeo aquí en Puerto Rico. Nene. Ahí tiene el bobo ahí para que llore, para que no llore más. Yo no sé, a mí me preocupa una cosa, él dice a quién fuerte soy yo y yo le estoy creyendo a él. Bueno, que si ya... No, no, pero yo lo veo en los ojos. Es que veo odio. No se molestó contigo por decir la verdad. No, pero es que veo odio en sus ojos. Tú no ves el odio que él tiene. Lo que puede darle más al bobo para que se contente. No anda. Mira, una sola cosa, un regalo. Tú le tocaste las nalgas a él. Si tú en ese combate te da break y él se vira, tú le pego coger las nalgas para yo reírme. Eso no es mentira. No le vas a coger las nalgas. Si él se duerme, tú se la vuelves a cogerle en el ring. Yo le voy a dar por todos lados. Por todos lados le voy a dar. Señores. Por todos lados. Señores. Este sábado, ¿qué pasará? Suerte a ambos, de verdad que tengo aprecio para ambos. Nene también. Señores. Ya ustedes saben. Tiren ahí todo lo que tengan. Vamos a ver cuál es el mejor. Eso lo vamos a saber el sábado. Así que un aplauso para Diepa, para Ale y Nene Sánchez. Gracias por estar aquí, muchachos. Gracias. Bueno y ahora nosotros, vamos una panza. Y de eso me voy a dar. No te duermas, ¿eh? No te duermas, no te duermas, no te duermas. No te duermas. No te duermas.